Hola, buenas tardes. Yo soy Evelia Casales, soy IT Applications Specialist en HBO y vengo a ofrecerles cinco consejos profesionales que me hubiera gustado implementar cuando era un estudiante y que nunca es tarde para poner en práctica. Mi primer consejo es ahorra y aprenda a controlar tus hábitos financieros. El dinero no es todo en la vida, sin embargo nos va a ayudar a lograr nuestras metas. Mi primer tip es hacerme la pregunta, ¿lo quiero o lo necesito? Quédense con el necesito, generalmente lo quiero está enfocado a esos productos que van a quedarse relegados, por ejemplo esos zapatos divinos morados, los voy a realmente aprovechar, los voy a ocupar o se van a quedar ahí relegados. Esta pregunta me ha ayudado mucho a tomar, a hacer compras inteligentes. Mi siguiente tip es destinen el 50% de sus ingresos a las necesidades básicas, el 20% al ahorro y el 30% a esos gastos del estilo de vida, es decir, a los conciertos, a los cursos, certificaciones, hobbies, vacaciones. Establezcan metas financieras a corto, mediano y largo plazo. Yo hago énfasis en este momento a largo plazo. En el momento en que ustedes ingresen a un trabajo en el que crean que es más o menos estable, investiguen opciones de ahorro para el retiro. ¿Por qué? Porque somos la generación menos favorecida en el tema de Afores. Sé que van a decir, te estás adelantando, pero es mejor ir preparando nuestro camino para tener mejor satisfacción al final de nuestra etapa laboral. Hay algunas aplicaciones, hay muchas aplicaciones. Yo aquí pongo tres aplicaciones que encontré, que es Controler Gastos, Gastos Financieros, MoneyFi, Staffing Tonic. Hay un montón para diferentes plataformas y aplicaciones móviles. Estas aplicaciones nos van a ayudar a tener mayor control de nuestros datos, de nuestros ingresos, cuánto estamos gastando, dónde estamos gastando y si estamos ahorrando. Lo más importante es que se establezcan estas metas y que sean constantes y obviamente disfruten de sus ahorros. Mi siguiente consejo es domina el inglés y aprende otro idioma. El inglés es el idioma que se usa mayormente en las ofertas laborales multiculturales. Mi consejo para ustedes es que aprovechen que siendo estudiantes tienen esa flexibilidad para adaptarse a cursos presenciales. Yo hago mucho énfasis en los cursos presenciales porque van a aprender más rápidamente y lo van a estar practicando. Hagan el esfuerzo para terminar todos sus niveles y certifiquense. Como les comentaba, estamos en un ambiente multicultural y es necesario ya en este momento aprender otro idioma. En mi caso, por ejemplo, yo estoy aprendiendo portugués porque HBO tiene oficinas en Brasil. Entonces, hay veces que si bien les entiendo, hay veces que no me sabía expresar y para esto estoy usando algunas aplicaciones. Por ejemplo, Babbel ofrece también, aparte de inglés, ofrece italiano, chino. Yo en este caso estoy usando lo portugués. También está Duolingo. Hay muchas aplicaciones, búsquenlas, hagan una inversión para poder practicar el ICDMAS. Mi siguiente consejo es que dominen más de un lenguaje de programación y framework. En este momento, las ofertas laborales piden que tengan conocimiento en varios lenguajes y frameworks. Estos son sobre todo para las que son full stack. Si ustedes empiezan a investigar qué lenguaje les interesa, pueden ir definiendo a qué se quieren dedicar. Se quieren dedicar al desarrollo web, al desarrollo móvil, quieren ser data scientists. Pueden ir definiendo su camino laboral. Muy ligado a esto está el uso de frameworks. Ya sea que definan que se quieren trabajar a web o a móviles o que también, no sé, por ejemplo, si quieren trabajar en back o front. Podemos aprovechar las plataformas académicas como lo es Coursera, Codecademy, Platzi y Udemy. Estas plataformas tienen algunos cursos gratuitos y si ustedes lo consideran, pueden hacer una inversión para aprender. Por ejemplo, en el caso de Platzi ofrece carreras como Android Developer y así pues van aprendiendo. Mi cuarto consejo es involúcrate tempranamente en la era profesional que te interesa. Con esto van a ir definiendo su portafolio profesional, su currículum vitae. Hay muchas opciones en este momento como trabajos sociales, becas o internships. ¿Dónde pueden buscarlas? Pueden hacerlo en Facebook, por ejemplo, en los grupos de Platzi o Microsoft México o en LinkedIn. En este momento yo les ofrezco dos opciones que están verificadas por mí. Este es IBM. Ofrece varias opciones de medio tiempo que pueden ir aprovechando para adquirir esa experiencia. Mi último consejo es, hazle caso a tus instintos. Esas corazonadas generalmente son las que tenemos para tomar mejores decisiones. Y esto se debe a cómo generamos nuestras experiencias positivas y negativas. Está definido precisamente en este libro que podemos ser capaces de tomar las mejores decisiones en base a ciertos factores que nos crean los caminos positivos o negativos que hemos vivido. Yo les recomiendo mucho este libro. Y por último, este libro que se llama Pink, una rana en busca de una laguna o una nueva charca. Básicamente habla sobre la resiliencia como la capacidad que tenemos para salir adelante. Y concluyo diciéndoles que cualquiera que sea su situación, si esta no es muy positiva, esta va a ser temporal. Debemos encontrar nuestra fuerza y determinación para salir adelante. Estos son mis datos. Si tienen alguna duda para lo de las becas, con mucho gusto. Gracias. Gracias.